Para brindar alegría a las niñas y niños acapulqueños, se realizó el encendido de la Villa Navideña, instalado en el Parque de la Reina. La villa de este año cuenta con diferentes atracciones, que van desde túneles con diferentes luces de colores, trampolines, figuras gigantes, así como un show de nieve durante cada hora. Este domingo, decenas de familias, locales y visitantes se reunieron desde las 6 de la tarde para disfrutar de todo lo que ofrece este lugar en su segunda edición. Además de los infantes, algunos de los padres de familia se sumaron a los bailes y juegos tradicionales de estas fiestas decembrinas. Una de las sorpresas de la noche fue la llegada de Santa Claus, el cual señaló que después de los momentos difíciles, viene la hora de disfrutar rodeados de un ambiente familiar. Después de un pequeño mensaje, el amigable personaje navideño se acercó a los niños para convivir unos momentos con ellos. La villa navideña se instaló desde el 15 de diciembre y estará hasta el próximo 8 de enero, en un horario de 7 a 8 de la noche. Esta alternativa para estas vacaciones forma parte de las acciones del gobierno municipal, a través de la Secretaría de Turismo. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos